Música Muchas gracias, buenas noches Es tremendo un placer de estar aquí con ustedes La vez pasada cuando estuve Cantar un par de canciones Sentir el valor, el apoyo, la gente Es maravilloso Me mató la intimidad Gracias 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 Gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, más o menos. ¿Alcámonos? No sé. Claro, claro. Los micrófonos no te escuchan. ¿Estás bien? No estoy bien. Ya no escucho. ¿Se escucha bien la voz? Sí. Bueno, les contaba eso, ¿no? De la alegría de volver a estar. Vine con un amigo, un poeta, ya de Chaco, también. Y, por suerte, ¿no? Porque hoy acabamos de 40 horas hasta así. Sí. Y, bueno, por lo menos un muchachado pobre también. Así que no me voy a disculpar porque no sé hacer esas cosas, ¿no? Pero si algo sale mal, te voy a usar la pregunta fundamental. Cuando miramos a un niño, con la inocencia en sus ojos de miel, pensamos que la esperanza viene prendida a la flor de su piel. Pero enseñamos al niño, que en el mañana piense solo en él, y el egoísmo se expande, como una nube pesada de hielo. El niño crece y olvida, lo que le dicen que debe olvidar, deja en su traje de niño. Los sueños, los sueños tontos y la libertad, comienza a ser engranaje, esa gran rueda que anula su ser, y pone todo su empeño, en conquistar lo que debe tener. Sé que es hermoso este mundo, fue construido con un brillo azul. Más el hombre en sus delirios, solo persiste en quitarle su luz. Más el hombre en sus delirios, solo persiste en quitarle su luz. Pero hay algunos que piensan, que no es posible tanta soledad. Y van mostrando a su paso, que no hay mayor alegría que el dar. Dicen que aún quedan flores, que hay poesías que apuran el sol, que hay tanta limpia en los ojos, para que crezcan semillas de amor. Son los que tienen muy poco, tal vez porque siempre dan mucho más. Son los que creen en la vida, en el futuro, en un mundo de paz. Y el niño no estará solo, cuando esté viejo y espere el final, sabrá que no ha sido en vano, vivir un poco para los demás. Sé que es hermoso este mundo, fue construido con un brillo azul. Y hay hombres que con sus sueños, solo persisten en darle más luz. Y hay hombres que con sus sueños, solo persisten en darle más luz. Y hay hombres que con sus sueños, solo persisten en darle más luz. Ahora se llama Un Bello Azul, un tema que nos puse hace... ...cuántos años de la que estaba viviendo en la Perú un tiempo... ...pensando en qué le estamos dejando en los discípulos, ¿no? El mundo no es que yo sea pesimista. Yo siento que en lugar de crecer espiritualmente se va achicando, crecen en tecnología, crecen en ciencia... ...pero los sentimientos, las cosas buenas que tiene el ser humano que están quedando muy atrás... ...y mejor porque estamos perdiendo los mejores conocimientos, los mejores valores. Bueno, es todo. Cada uno lucha de su opinión en la vida, ¿no? Y esta es mi lucha con esas cosas. Tal vez a mis hijos las buscan y a mis nietos también, ojalá que les llegue a otra gente. Muchas gracias por la atención. Andando una vez por Lima, ir a conocer el puente de Suspir, que habíamos caminado así por debajo del puente... ...y mirando hacia el mar, ¿no? Y una cosa muy hermosa, yo iba muy espaciado porque soy un fanático y admirador de Chabot Catana. Entonces yo todo lo que hacía, lo que miraba, el paso que daba, para mí era muy importante, ¿no? Porque decía, bueno, me estaba hablando de otra busca... ...esas paredes, habrá mirado otra busca... ...esas cosas, ¿no? Y, de pronto, estuvimos haciendo una reunionguita muy chiquitita donde se terminaba el camino... ...y era una reunionguita. Y se aparecen unos chiquillos siguiendo una entrevista o algo para comentar. Y es que me emocionó mucho y... Y no, no me sorprende porque lo sé en todas partes del mundo, ¿no? Pero era tal el contraste entre tanta belleza y la pobreza... ...que conocían a usted cuando escribía esto, ¿no? Pensando que... ...la gran culpa... ...si no es toda... ...que caiga a niños... ...que vivan en la miseria o que se mueren de hambre directamente... ...lo tienen los países que inventan la guerra... ...para vender armas, para hacer sus negocios. Quisiera tratar de escribir... ...solamente... ...as ir a los manos las cosas más bellas... ...hablar de palabras... ...contar flores nuevas... ...y en planta inocencia mentirle a la gente... ...decir que en el mundo la cosa está buena... ...que no hay injusticias que llevan la sangre... ...que no hay en las calles un niño con hambre... ...negado al derecho de hogar y de escuela... ...que no vive el hombre de los que fabrica... ...las armas y el odio en tanto que espera... ...tener la ocasión de inventar una guerra... ...que hacer de la muerte es un medio de vida... ...tener la ocasión de inventar una guerra... ...que hacer de la muerte es un medio de vida... ...de aquí donde ahora... ...me traen los pies... ...con el punto del viento... ...barrando hoy... ...palpones enteros... ...boemia y encanto... ...y en paz de Chabuca... ...canela y recuerdo... ...y de tu madre enfrente del mar... ...quisiera amor mío... ...soñar un futuro... ...de niños felices de un mundo seguro... ...soñar y que el sueño sea más que soñar... ...de niños felices de un mundo seguro... ...soñar y que el sueño sea más... ...que soñar... ...que soñar... ...que soñar... ...que soñar y que soñar... ...como verán... ...yo como canto de todo... ...en... ...el fin del señor de vos... ...que me gusta escribir... ...sobre cosas sociales... ...y cantar o todo eso, ¿no?... ...pero... ...tampoco de esto de la... ...lo voy a cantar... ...una de mi última canción... ...la más de la noche... ...la más de la noche... ...hace mucho tiempo... ...elegí un destino... ...abrazar canciones... ...suegos y caminos... ...andaba sin prisa... ...mirando el mundo... ...que hasta me olvidaba... ...que cantaba solo... ...contemplaba el cielo... ...saldaba nubes... ...o miraba el juego... ...de algunos que nubes... ...y cuando llegaba... ...lejanos recuerdos... ...tocando guitarra... ...cantaba silencios... ...pero en este tiempo... ...de oscuros días... ...una mano me trajo... ...no es la carabilla... ...y vean ese constante... ...y hacia otros cielos... ...tocando las nostalgas... ...alzando vuelos... ...pero que ángel te traje... ...a incendérmela... ...que informe... ...llegaste... ...y ya no te pasa... ...hace tanto tiempo... ...del último abrazo... ...de esos que abrazan... ...el alma y el cuerpo... ...yo apenas recuerdo... ...esas sensaciones... ...dormidas seguro... ...en viejos rincones... ...y ahora... ...que has llegado... ...como de la nada... ...a pintar sonrisas... ...de la noche al alta... ...despertando sueños... ...de entre mis almohadas... ...donde los sentidos... ...se me acordó... ...es que en este tiempo... ...o de maldur los días... ...tu presencia trajo... ...nuevas alegrías... ...y desde ese instante... ...y hacia otro cielo... ...todas las nostalgas... ...van alzando vuelos... ...y el ángel te trajo... ...a encenderme el alma... ...que no importa... ...llegar a mi suerte... ...y ya no te pasa... 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 ...y ya no te pasa...